Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Katerina, soy de Bielorrusia y mira, yo ahorita voy a ver un video que me mandó Jorge y reaccionar a ver qué tal, si me gusta o no y demás. También no olviden seguirme en mi Instagram que es MamiMexica, también tengo un canal de YouTube igual MamiMexica y soy TikToker y también me llamo allá MamiMexica. Bueno, y ahorita vamos a empezar a ver qué me mandó. El video se llama Grupo Firme, El Amor No Fue Pa' Mí. Bueno, creo que es banda. Andale, mucho chela. Ah, mira esta cosa como garmónica, tenemos en ruso, es muy común. De hecho, le gusta su actitud. Está muy bueno, ¿eh? Sí, esa cosa, tenemos en ruso, es súper, súper común. Y en Bielorrusia. Bueno, único que no entiendo por qué están grabando este video en un, como, el patio, y no sé, no hay producción. Pero se ve solo nada más como una fiesta, donde están enrochando, tomándose de esta. Obvio hay Coca-Cola, ¿cómo es un Coca-Cola, no? Es un grupo mexicano, ¿verdad? Ni lo sé. Parece mexicano. Y así suena Grupo Firme y la banda Coloso Viejo. Ah, mira, es estas cosas como sean, trambones. Tienen bastantes instrumentos musicales, como lo veo. Pero no entiendo, sí, por la misma razón, por qué no lo mintieron un poquito en show, donde están chicas, puro hombres. ¿Por qué están puro hombres en este, bueno, de sillero, donde es puro hombres? Estoy jodido, decorando, estoy jodido, jodido, pero contento. Pero contento, eso es más importante, amigo. Estás contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Lo perdoné. Muy bien. Muy bien. Bueno, como la hueva te cae cerveza, sí, parece mítico. Ándale, ya van a empezar a hacer un... locura, ¿no? Ah, mira, está usando como champaña, como champaña, su cerveza, échale, mira. No, pues ya, está más interesante. Eso. Muy bien. Ese baile que es esto, ¿cómo se llama ese baile? Es en vivo. Ah, ya entendí, ya entendí. Que no es un video, es nada más en vivo. Bueno, entonces por eso no hay traducciones. Music VIP viejo, ándale. Bueno, pues, de verdad, ese tipo de musical no es algo de mi preferido, pero sí es muy agradable y para una fiesta yo creo que está muy bien. Y como ya lo entendí que no era un video oficial, es nada más canción en vivo, pues yo creo que está bastante bien. Y no olviden poner likes a ese video, compartir, dejar sus comentarios como sobre les gustó o no, a mi opinión, qué piensan, y seguir también a mí en redes sociales. Besos, amigos. Chau, chau. 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 Gracias. Chau. 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 Chau.